¿Sabes? ¿Por qué lejos es el mercado de mi casa? Bueno, ya dije que es por fin. Bueno, a ver, pero ahora te voy a cogerar una vez. ¡Ajo molido, ajo molido! ¡Cuidado picado! ¡Ajo molido! ¡Rococito, rocotito! ¿Y a ver qué voy a comprar? ¡Cacerita! ¡Oh, Ana, Cacerita! ¿Cómo estás? ¡Oh, ha venido! A ver qué voy a llevar. Acá tengo ajito molido, tengo rocotito, con su cebollita bien picadita para que pueda comer riquísimo su comida. Bueno, Cacerita, déjame a ver este... Prepáramelo para un caucado, Cacerita. ¿Para un caucado? A ver, bien preparadito. Sí, bien preparadito. Por todo, por todo lo que se necesita. La apos... Acá le voy a echar ajo molido, ají amarillo, pimienta con vino, luego... ¿De hecho hay un motor? Sí, Cacerita, échale todo. Usted me lo sabe preparar, pero yo siempre bien... ¿Pero cuánto? No me dijo cuánto. No, bueno, déme 30 céntimos. 30 céntimos, ya. Ok, aquí está. Gracias, Cacerita. Señor, Cacerita lo va a preparar bien doradito. Le echa su cebollita, su ajito, bien riquísimo, para que le pueda salir delicioso y exquisito. Para que le pueda ayudar de comer las sugeridísimas fotos. Gracias, Cacerita, no me digas de fondo, ya han muerto, Cacerita. Ay, no me digas. Cómo, 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 cómo has cantado. Cacerita, no me sé, estoy tan muerto, me provocó. Ay, no quiero disculpame, ni pensame, Cacerita, discúlpame. No me digas de cara. Bueno, no me digas de cara. Sí, pero me digo cocáros también, tengo un montón de cocárdate, esto, carnet, esto, sí, la tengo un montón de cocárdate. A ver, ¿de cuánto huele? Y le salía el sol, ya. Medio kilo, medio kilo. Medio kilo, cinco soles, ya. Claro, pues, tiene que salirle muy rico. No picamos. ¡Está bien rápida! Aquí está su monorazo. Este monorazo, ¿viste? No lo creemos. ¡Claro, sí! Para que se ponen bastante. ¿Cuánto es todo? Sería cinco soles con treinta céntimos. Toma de placerita. Gracias, placerita. Vuelvo pronto. Sí, con una buena intención. Siempre uno quiere volver. ¿Qué voy a comprar? ¡Cacerita, caserita! ¡Lleva su papita rica, papita rica! Hay varias variedades. Su papita blanca, su papita... Peruana, casera... Bueno, voy a comprar la para caserita. ¿Cuánto vas a comprar la papa? Le doy casera. Le doy un kilo y medio, pero... Esas son buenas para el segundo, ¿ya? Sí, sí. Todos los productos son buenos. No hay nada malo. A ver, casera. Pero esos papas, ¿de dónde los traes? Yo los veo de varios colores. Sí, caseras, que hay varias variedades de papas. No se preocupen, sí. Ya. Todas las caseras. 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 Baratísimo, caseras. Para que no me clame caseras, uno más, ¿ya? Ya, gracias, caseras. Bueno, ya está. Ya creo que ya no tengo todas mis compras. Bueno, yo me voy a hacer ahorita. Mazamorra, mazamorra. Ahí toco, toco. Verdad, ya creo. Voy a comprar mi mazamorra. A ver, ¿cuánto vas a comprar mazamorra, caserito? No sé, ¿cuánto vas a comprar mazamorra? No sé, ¿por qué me dices mazamorra, caserito? A ver, ¿qué dices tu letrero? Zamba, mazamorra, toco. ¿Pero por qué no pones zambas? Sí, para soltear, para que me compro más rápido. ¿Usted me llama la atención? Sí, llamo, mamá. Ah, muy bien, muy mal, perfecto para vender. Ya, bueno, ¿cuánto vas a comprar mazamorra? A ver, ¿de qué tiene médico? Hay mazamorra con leche, mazamorra morada, tocos. ¿Tocos? Pero me dicen que tocos es medicinal, ¿verdad? Las medicinas están al toque. Sí, ¿qué tal? Bueno, pues. Todos. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, porque a ver, no he estado viendo mi pierna. Bueno, cierrenme el toque. ¿Cuánto es? Sí. ¡Esto es pulgante! No sé si es pulgante. No sé si es pulgante. No sé si es pulgante. Pero, qué bueno. Ya ves, es pulgante y es pulgante. Bueno, ya no importa. Te lo aseguro para ella ya te cumplía. ¿Qué es posible? Yo te lo aseguro para ella te cumplía. No es lo que no se le da a mi perrito. Turrones, turrones, turritos, turrones. Bueno, chiquita, pero ¿cuándo es mi pequeñita para vender sus rones? Ay, que yo te ayudó a mi mamá y mi papita con mi hija, y me está pensando con Kiki, y mi papita está en su cándaro de niños. ¿Cómo le vas a vender? Bueno, pero ¿cuándo vendes sus rones, mamá? A un sol. A un sol, a ver, déme unos cuatro, déme a ver para guardarme conmigo. Bueno, ya, ¿cuánto es mi chiquita? ¿Cuál es mi chiquita? ¿Cómo me quita? ¿Ya está recién allá? Ya. ¡Pero dónde, cerrónme, cerrónme! Bueno, creo que yo compré todo y me voy a mi chiquita, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.